En el chino mandarín existen 21 iniciales, también llamadas consonantes, más dos semiconsonantes que también entran en un grupo de semivocales por su pronunciación. La primera consonante que veremos es la B. La B se pronuncia igual que una P en español. La B se pronuncia igual que en español, pero esta vez expulsamos mucho aire. Podemos decir que la M se pronuncia igual que en español, solo haciendo un sonido leve por la cavidad nasal. La F se pronuncia igual que en español, haciendo un sonido de vibración leve entre los labios inferiores y los dientes superiores. La T se pronuncia igual que en español, pero esta vez expulsando mucho aire. La L también se pronuncia igual que en español, la L también se pronuncia igual que en español, La G se pronuncia igual que en español, pero expulsando mucho aire. La H se pronuncia igual que en español, la H se pronuncia igual que en español, Para pronunciar la J, debes colocar los dientes juntos, es como pronunciar una LL. La Q también parece a una LL en español, con los dientes juntos, pero expulsando mucho aire. La X es muy parecida a la S en español, pero con mediana expulsión de aire que sale debajo y a los lados de la lengua. La Z es muy parecida a la CH en español, pero colocando el ápice, o sea la puntita de la lengua, en el paladar duro, sin ninguna expulsión de aire. La CH es muy parecida a la CH en español, pero colocando la puntita de la lengua entre el paladar, detrás de los dientes superiores, expulsando mucho aire. Para lograr la pronunciación de la SH, simplemente debes dejar la lengua suspendida, sin tocar el paladar ni abajo de la lengua. Para pronunciar la Z, debemos colocar la puntita de la lengua en medio de los incisivos inferiores y superiores, impidiendo la salida de aire. La C es igual que la Z, pero esta vez expulsamos mucho aire. Para pronunciar la S en mandarín, simplemente decimos una doble S. Semiconsonantes o semivocales. La Y se pronuncia como una I. La W o la W se pronuncia como una U. Con esto concluimos la clase de las iniciales o consonantes en chino mandarín. Si te gustó el video, no olvides dar click en me gusta o suscribirte a mi canal de Hobidiomas en YouTube, o también entrar en las demás redes sociales en Hobidiomas. Puedes preguntar por mi sistema acelerado de 8 a 10 meses para aprender chino conmigo, enviando tu nombre y país actual al correo hobidiomas arroba gmail.com Nos vemos en la próxima lección. Zaijian.